¿Estamos grabando? Papá, soy los YouTube. Esto se llama Cruzando la calle, aquí en la esquina de la entrevista, no sé cómo se llama la gente. ¿Cuándo? ¿Qué pasa, qué pasa? La buena acción del día, protagonizada por Raúl de Arroyo. Yo siempre hace falta, yo el otro día no tenía un par de seguritas en la casa, no sabía qué hacer. Aquí es medio peligroso, hay que agarrar con las tres manos el celular. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa?